Le damos la bienvenida a la licenciada en Psicología, Adriana Virgilio, que nos va a acompañar durante algunos programas con temas y reflexiones muy puntuales. La de esta semana tiene que ver con el inicio de las clases. Una semana cargada de expectativas, donde hay mucho movimiento, muchas familias, muchos niños, donde todo gira en torno al inicio de clases. ¿Quiénes son los más ansiosos, los padres o los niños? Y en parte, digamos, un poco los niños, porque es un mundo nuevo, conocido, están con ansias de aprender, con ansias de conocer, con ansias de encontrarse, con otros niños, con la maestra, con otros referentes, y a la vez una ansiedad de los padres, una ansiedad de las familias en realidad, ¿no? Teniendo en cuenta que las familias ahora están conformadas por distintos integrantes, es decir, el acompañamiento que tiene el niño o la niña puede ser por la mamá, por el papá, por algún abuelo, un tío. Entonces, habría que ver, digamos, cuáles son las expectativas que tienen las familias en relación a los aprendizajes, en relación a las notas, en relación a que sea buen alumno, alumna, en relación al éxito. Entonces, habría que ver, digamos, qué significa el éxito, digamos, en qué consiste el éxito. Son cambios seguramente profundos, tanto para el que ingresa a nivel inicial, el que pasa a primer grado, y por qué no los chicos que van a la secundaria, que hacen el clic en ese momento. Totalmente. No es lo mismo un niñito de primera infancia, ¿no?, que inicia su pasaje de la socialización primaria dentro del ámbito familiar a una socialización secundaria, donde se encuentra con otros compañeritos, donde incluso el entorno que lo contiene es totalmente diferente de un niño que ingresa a primer grado, digamos. En cuanto al entorno, en una salita de nivel inicial hay colores, todo está a su altura, hay juguetes, y en una salita de nivel primario las paredes ya son blancas, hay una pizarra, hay bancos, pupitres, es decir, de estar sentados todos en rondita y mirándose, ya estamos mirando a la espalda del compañero. Entonces, hay una serie de cambios en relación al entorno, además, digamos, de la relación que se da entre los compañeritos y con la maestra. Durante la semana tuviste oportunidad de conversar con colegas, con maestras, con mamás, ¿qué te dijeron, qué te plantearon? Tuve la oportunidad de conversar con mamás, y es muy diferente las expectativas que tienen, digamos, las diferentes familias. Algunas mamás ponen más la atención en el proceso de socialización del niño, es decir, que se lleve bien con los compañeros, que socialice, que haga relaciones, ponen el foco en las habilidades sociales. En tanto que otras mamás están más pendientes del aspecto emocional. Entonces, ahí entran cuestiones que están en relación con el desapego, es decir, ¿será que a mi hijo lo van a tratar tan bien como yo lo trato en mi hogar, en mi casa? Me gusta tenerte en el programa. Muchas gracias. Gracias.